Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen opresor de Daniel Ortega y Rosario Murillo vuelve a mostrar su mano de hierro, esta vez atacando a Eddie González, mayor en retiro del ejército de Nicaragua. En una tarde sangrienta, alrededor de la 1 y 40 minutos, la policía irrumpió violentamente en su hogar, armado hasta los dientes, para detenerlo. La razón aparente, sus denuncias sobre la detención y expulsión de su hermana, la periodista Noelia González, quien tras casi 30 años en la prensa y el canal católico de Nicaragua, fue enviada a los Estados Unidos en un acto de represalia despiadada. En un acto desesperado de defensa, González, conocido por su lealtad al frente sandinista desde los tiempos de la lucha contra la dictadura de Somoza, se enfrentó a las fuerzas policiales con un AK-47. El tiroteo resultante dejó un policía con una mano herida, un miembro de inteligencia con una pierna destrozada, y al propio Eddie González, cuyo estado de salud sigue siendo un misterio. Capturado y llevado al Hospital San Juan de Dios por los mismos agentes que lo abatieron, su paradero y condición actuales son inciertos. Un video impactante que circula en redes sociales muestra a González siendo llevado a la sala de emergencias, una escena que ha conmocionado a la nación. La excarcelada política Ana Margarita Vigil, desterrada junto con otros 222, expresó su solidaridad con la familia González Valdivia, destacando su historial de lucha y sacrificio por la libertad nicaragüense. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos, clamó Vigil en su cuenta de X. Este brutal ataque resalta una vez más la feroz represión del régimen Ortega Murillo, que no muestra piedad ante aquellos que se atreven a desafiar su dominio. La familia González Valdivia, con sus profundos lazos históricos con el FSLN, ahora enfrenta una nueva ola de persecución, un recordatorio escalofriante de los tiempos más oscuros de Nicaragua. El país entero observa con horror y espera justicia para Eddie González y su familia. El mayor en retiro del ejército, Eddie González, hermano de la periodista Noelia González desterrada por la dictadura una semana atrás, protagonizó un enfrentamiento a balazos con agentes policiales y paramilitares del régimen, que llegaron a su vivienda para arrestarlo en la ciudad de Estelí. Del enfrentamiento resultaron al menos cuatro personas heridas, incluyendo al propio exmilitar que fue llevado malherido a un hospital de esta ciudad en el norte de Nicaragua a la tarde del domingo 14 de julio. Una fuente vinculada a González aseguró a Confidencial que, después de la expulsión de su hermana, el mayor retirado había mostrado su indignación y descontento por medio de diversas publicaciones en redes sociales. Su hermana, la comunicadora Noelia González, fue arrestada sin acusación alguna y posteriormente desterrada a Estados Unidos. Años atrás fue jefa de información del diario La Prensa y condujo un programa de televisión del canal católico de Nicaragua. Poco antes del incidente, Eddie González, quien además es profesor universitario, advirtió en su cuenta de Facebook. En estos momentos los policías vinieron con violencia y quisieron entrar a mi casa. Solo hay un camino. En un nuevo y feroz ataque verbal, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, arremetió con insultos brutales contra los opositores que el régimen de su esposo, Daniel Ortega, ha despojado de su nacionalidad, bienes y derechos políticos desde la crisis iniciada en abril de 2018. En una alocución cargada de veneno, Murillo calificó a estos opositores como muertos en vida, fracasados y derrotados, acusándolos de ser fantasmas de ellos mismos, decrépitos y carcomidos por el egoísmo, sin ofrecer prueba alguna de sus acusaciones. Murillo, conocida por su retórica incendiaria, no se contuvo al describir a estos opositores como vendedores del alma al diablo, torpes, deslucidos y vegestorios de alma. En un tono teatral, los comparó con personajes sombríos de un poema del poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas, afirmando que son zombies de la cultura, espantos y sombras, sobras de los imperios. En su despiadada declaración, Murillo también advirtió que estos traidores, con sus máscaras, están condenados a arder en las llamas de su propio infierno. Mientras tanto, según ella, el régimen de Ortega sigue adelante, sin detenerse ante las críticas y las sanciones internacionales. Desde el inicio de la crisis política y social en Nicaragua en abril de 2018, las autoridades han retirado la nacionalidad a 317 nicaragüenses. Todos ellos han sido críticos acérrimos del régimen Ortega-Murillo, y han sufrido represalias brutales. Esta última andanada de Murillo, resalta la profundización de la crisis en Nicaragua, donde el gobierno ha intensificado su campaña de represión y persecución contra cualquier forma de disidencia, dejando al país sumido en un clima de miedo y desesperanza. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, lanzó una vez más una serie de ataques contra sacerdotes de la Iglesia Católica, opositores y voces críticas a la dictadura. La hacemos apátrida. Ahí están, siempre deseando el mal. Y en sus monólogos diarios, a través de los medios oficiales, Rosario Murillo se jactó de haber despojado de su nacionalidad a centenares de nicaragüenses y llamó malvados a los sacerdotes católicos. Murillo también atacó con virulencia a los renovadores del partido UNAMOS, anteriormente conocido como MRS. Ahí están los malos, los pillos, los delincuentes, los forajidos de siempre. Ahí están, siempre hablando mal. Incluso aquellos que se disfrazaban de religiosos, porque un religioso no puede ser malvado. El que no se sienta orgulloso de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, de cómo hemos resistido para vencer, nos tiene patria. Una semana atrás, el régimen negó el ingreso a su país al sacerdote de origen misquito Rodolfo French de la diócesis de Siuna. La lista de ciudadanos y religiosos exiliados y desterrados de facto continúa aumentando. Dora María Telles, la ex comandante guerrillera y voz crítica del régimen, lanzó un desafío explosivo al dictador Daniel Ortega y a la vicedictadora Rosario Murillo. Convocada a elecciones libres. En respuesta a una encuesta que asegura que el 85% de los nicaragüenses está encantado con el régimen, Telles no pudo evitar el sarcasmo. Si Ortega tiene el 85% de simpatía y la oposición solo el 10%, ¿por qué tiene miedo de convocar a elecciones? Preguntó en su editorial semanal. La cifra estratosférica del 85% de respaldo, divulgada por la firma M&R Consultores a mediados de la semana, ha sido recibida con escepticismo y burla por parte de Telles y otros opositores. Dicen que el 85% de los nicaragüenses está encantado con Ortega y Murillo, que creen que el país va en buen camino, que son grandes pacificadores, que el país va bárbaro y que solo el 10% apoya a la oposición, dijo Telles, destacando la ironía de la situación. Telles recordó cómo Ortega y Murillo instauraron un estado de terror previo a las elecciones de noviembre de 2021. Echaron presos a todos los precandidatos presidenciales, barrieron con todos los medios de comunicación, acabaron con todos los partidos políticos y encarcelaron a un montón de líderes empresariales, periodísticos, políticos y de organizaciones sociales, todo por el miedo de ir a una elección con cualquier candidato, señaló. Según Telles, Ortega tiene un terror profundo a las elecciones, lo que impulsa una represión cada vez mayor contra todos los sectores. La analista también atribuye las diatribas diarias del régimen a este mismo miedo. Están lanzando epítetos y discursos de odio contra la oposición. Esta semana culminaron con el cierre de Radio María y el allanamiento, secuestro y destierro de la periodista Noelia González. Entonces, si el rey tiene tanta simpatía, ¿cuál es el miedo de convocar a elecciones limpias? Concluyó Telles, dejando al régimen de Ortega bajo una nube de dudas y sospechas ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional. Soy don María Telles y hoy tengo un desafío para el régimen de los Ortega Murillo. Esta semana una empresa encuestadora de esta misma familia dio un resultado bien interesante. Dicen que el 85% de los nicaragüenses está encantado con el régimen de los Ortega Murillo, que creen que el país va en buen camino, que Daniel Ortega y Rosario Murillo son unos grandes pacificadores, que el país va bárbaro. Y que solamente el 10% de las personas encuestadas, mil personas, ¿verdad?, apoya a la oposición. Bueno, pues esta es una gran oportunidad para Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque ustedes recuerdan que en noviembre del 2021, antes de las elecciones de noviembre del 2021, echaron preso a todos los precandidatos presidenciales, barrieron con todos los medios de comunicación, acabaron con todos los partidos políticos, echaron preso a un montón de líderes de distintos sectores empresariales, periodísticos, políticos, etc., de opinión pública, de organizaciones sociales. Todo por el miedo que Daniel Ortega tenía de ir a unas elecciones en noviembre con algún candidato cualquiera, o una candidata cualquiera que fuera. Ese terror lo hizo borrar del mapa completamente a todo el mundo y aparecer solito en la boleta electoral para garantizar de que no hubiese ningún candidato más por quién votar. Y aún así tuvo que hacer un gran fraude electoral olímpico, ¿verdad? Pero de nada le sirvió porque él fue reclamado como un presidente ilegal e ilegítimo por la Organización de Estados Americanos.